¡Ajá! La cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia. Vamos a bailar una cumbia que tiene mucha guacharaca, muchos acordeones y muchos tambores. El tema que nos dice, la cumbia de las madres. ¡Ajá! ¡Vamos a bailar sabroso para que Susy Susy, ahí va para el Garry, Maloras, nos vemos mañana en San Pedro de Chuchulco, ¡allá! ¡Oye, cómo dice! ¡Ahí está mi chamaquito el Pitujo! ¡Ajá! ¡No trata de pendejo, me lo trata de bobo! ¡Él no quiso ponerle, señores, foro, foro! ¡Oye, cómo dice! ¡Toda la banda internacional Pollo Roca se le ha dicho, vos servichas! ¡Raúl Lorenzano y su esposa! ¡Su cuñada Andreita! ¡Le pese a quien le pese! Mañana primero Dios, apoyo total a Pedro Conga, ¡vámonos! ¡Oye, qué sabor! ¡La cumbia de las madres! ¡Ahí va para Luis González de Ocoyoacán! ¡Mi hijo puso un baile el día del cumpleaños, la hija de mi vecina con el tiempo! A través del tiempo recibiendo caricias y emociones, amarguras y desilusiones, pero hoy me encuentro con una de las mejores organizaciones, Gary Malonas, aprovechando, pidiéndole perdón a María, perdón a María Soledad Ramírez Ortiz, el Gary. ¡Allá! ¡Cómo dice! ¡La cumbia de las madres! 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 ¡Muchas blancas! ¡Muchas blancas! Ahí en la acordeón Chulo ese acordeón, chulo ese acordeón Esa noche casa llena Reclusos, rapones Red Juvenil Oye que sabor Que bonito se oye ese acordeón Ese acordeón pirador ¡Allá! Buscan a Mariela y a Erika Buscan a Mariela y a Erika Toda la organización de exclusos Cualquier oscuridad O en esos sitios solos Se escuchan las mujeres Palpa allí Allí en Indiana Tengo a probar muchachas Que no hay quien sea tan bobo Después no ande brincando Si te pones todo un solo Después no ande brincando Si te pones todo un solo Como dice Así le traigo a mi hermana Bebe a todo un solo Y ahora pase escupiendo Y también pide de todo Y ahora pase escupiendo Y también pide de todo Para mi bailarón es Criter Su carnal el Cisco Allá en los casinos de Atlantic City Que se acordeón para la coquetona De la red juvenil Que ya anda peda Chulo ese acordeón Se llama la cumbia de las madres Con mucho cariño Y un besito para mis pequeños Esteban y Sebastián Lo mejor de mi vida Gracias a Dios De su papá el Parca Su tío el Piráñ Y su valedor el Polo Allá Hola Y la barbacoa Bien, gracias Chinga pa' que cierra temprano Siempre que llegamos Ya recogió ¿Cómo dice? Ahí está bailando mi niño el pichufo Todos los reclusos Toda la red juvenil Todos los ramones Allá Solo para el famoso mascua de Atarasquillo Y también pide de todo Y se desacazó, digamos Los Baby Poli los llamamos Club Estrellas de la Noche Más aún David Atacrilla Chiquitrín y César Ahí va el acordeón Chula y Acordeón Toda la familia Santana La cumbia de los padres Pásame la boca ¿Cómo dice? Como dice Su luz esencial es albueno la voz Chicón Coyote El Ardilla Hoy y siempre Si te pones Coro Coro Le cuento andé brincando Si te pones Coro Coro Así decía mi hermana Te di a Coro Coro Y ahora vas escutiendo Y también pide de todo Y ahora vas escutiendo Y también pide de todo Cone Coro Coro Ajá Cone Coro Coro Cone Coro Ahí está bailando el cacacay Trupa al Berriches de parte del Cachas Y el Charlie Cone Coro Cone Coro Cone Coro Cone Coro Cone Coro Cone Coro